El tener señor Medellano sí me ha impedido tener algún sueño. ¿Por qué el señor Medellano me lo impida? Y el sino porque la sociedad me impida hacerlo porque soy señor Medellano. Yo creo que la empatía es la gran herramienta, el gran medio con el que la sociedad tiene, el que la sociedad tiene que darse cuenta, esa gran herramienta que te va a hacer conocer cómo es esa persona, qué le preocupa, qué siente, qué piensa y eso te va a servir para ti, para enriquecerte a ti. Es construir una nueva cultura empresarial, es ir construyendo esa nueva cultura que aporte por el talento, talento sin etiquetas, en el que el talento sea lo importante y no lo de fuera. Es decir, voy a aportar, voy a aportar por el talento de ese chico o de esa chica que tiene otra capacidad. Voy a investigar, que tú puedes optar para trabajar, que tú quieres estar en el mercado y que quiero estar en el mercado y aquí tengo un título que lo acredita. Pero el título no lo he conseguido que me pase pasándome la mano, sino está porque yo me lo he estudiado y porque yo me lo he estudiado. El trabajar lo que me aporto es que yo soy útil, tan útil o más que tú, y tan valido o más que tú, eso es construir una nueva sociedad. Esa es la nueva sociedad que hay que construir y que la tenemos que hacer entre todos.